Ya está. Que no sabía que botón darle. ¡Hola, mis caballeros Jedi y seguidores del lado oscuro de la fuerza! ¡Bienvenidos al canal de Barbie y CIA! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Star Wars! ¡Dai Skywalker Saga! O lo que es lo mismo, la saga Skywalker, pero en alemán. ¡Hola, gente de YouTube! Ahí es verdad, Everard, que la mudanza ya esta semana, la que viene, ya te has mudado y estás tentando de colocar cosas. Castillo de Maz. Yo sé que me comía un helado oscuro ahora mismo. Maz no cae muy bien de entrada, así que yo hablaré. Y hagáis lo que hagáis, no os quedéis tirando. ¡Mira un Dobby! Se parece a Dobby. Sí, eh. Llega verano y aquí la gente se va de mudonza. En lugar de vacaciones... Pero más feo, es un Dobby, pero más... ¡Vaale! ¡Vaale! Investiga las voces. Eso es que está loca. Dale, no sé, un tanquimacil o algo así, a ver si... Vale. Tenemos hallado... Lavadora. A ver, es un poco siniestro, eh. ¿Y tú cómo has llegado? Si estaba yo y me he tenido que entrar yo por un huequito. Hmm, sospechoso. Seguro que detrás hay algo. Ah, vale, espérate. Aquí hay un cable. Al igual tenemos que seguir el cable para... Para arreglar las cosas. Ah, vale, espera, 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 espera. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi. Ya vi. Ya vi. Esto... Esto... Y si no nos caemos por los huecos... Pues casi que mejor. Bien, gracias, cámara, por ser tan... Encima hay que subir con BB-8. Que BB-8 echa a rodar por el filo y se cae. Se ha quedado encajado. Se ha quedado en la marca. Que yo ya había subido con Rey. Por fin. A ver, Aitor, no nos engañemos. El torpe no es BB-8. Soy yo. Gracias por intentar excusarlo, pero... No había excusa. Exacto, no estaba muy bien hecho para hacer parkour, pero... Espera, a ver, las cosas como son. Y aquí pues como que tendrá que recoger los reis, digo yo. Ese gritito es... Es R2-D2. Es inconfundible. Para nada, es tan loca. No tiene nada que ver con esto. Pobre Chihui. ¿De dónde has sacado eso? ¡Cógela! ¡Encuentra a tu amiga! ¡Vale! Que le cambian el color del filtro del color. ¡Sigamos las flechas amarillas! Espera, que he perdido las flechas amarillas. Vale. Y... Me tengo que tirar por el hueco. Vale, pues dale la vuelta y ponlo 10 minutitos más. No, por aquí no tengo que ir. Este señalizador está roto. No, vale, a ver, sí, vale. Soy yo que quiero hacerlo complicado. O sea, ¿por dónde se sale desde...? Por la puerta. ¿Por dónde quería salir Cristina? Por las brasas de la chimenea. Súper normal. Al estilo Papá Noel, pero a la inversa. Espérate, que ahora... Un... Un lerdillo de la vida. Lleva una espada luz. Un sable luz. Un sable lástima. No hay peligro ni nada. A ver, yo me estoy tirando hacia donde están los soldados, ¿eh? O sea, digo... ¿Por dónde hay gente? Pues para allá. Ay, pues... Aitor, la verdad, es que no lo sé. Siempre me pilla dormida. Y en mi casa no tengo chimenea, así que yo supongo que entra por la ventana. Sí. Ponle cinco minutitos más. Para que se tueste por el otro lado. Crashes de cocina... En directo. Yo tengo que pegar a alguien, pero no sé a quién, a alguien. A un tal FN2199. Pero no sé quién es. ¿O son todos en general? Creo que son todos en general, ¿no? Espera, que iba a hacer la de Indiana Jones. Yo, 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 el otro. ¡Piu! Ah, sí. El loco de Poe. Sí, pero es verdad. Es que era total... Total esa escena. La de Indiana Jones. ¿Has visto? Retirad la división. Olvidada al droide. Ya tenemos lo que necesitábamos. A ver, Peque. Si es que me estás... Me estás arañando. Me estás haciendo daño. No solo me das calor, sino me estás haciendo daño. Se la ha llevado. Se ha ido. Sí, sí, lo sé. ¿Llevas otro peinado? ¿Tú la misma cazadora? No. Es nueva. ¿Qué? ¿Qué? Volvemos a la base de Descartes. Allí podremos seguir hablando. Vale. Transporte de la resistencia. Y aquí hay un montón ahora de ladrillos para intentar conseguir, pero bueno... En otro momento. Volvamos a la base de la resistencia. Que ahora sí que sí es siguiendo las flechas amarillas. Vale. Supongo que hay que conseguir que esto se quede... Tal cual. Y me darán un ladrillo. ¡Tarán! Esto ha sido rápido. Es verdad. Estoy de acuerdo contigo, Taku. Las espadas láser tendrían que ser como el martillo de Thor. Pero en el sentido de que no pudieran manejarla cualquier Mindundi que pasa por ahí. O al menos que no se activara, ¿no? Que tuviera tu ADN. O sea, el ADN del Jedi ahí puesto. A ver, tenemos que... ¿Dónde tenía que ir Takodana? ¿Haku? Un segundo. Ah, 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 ah... ¿Cuál? No sé dónde está. ¿Cuál? Aquí. No, si ya me lo marcan ahí. Venga, vamos a la base de la resistencia directamente. Claro, es verdad. Todas esas espadas láser de los Jedi que murieron por la Orden 66. ¿Dónde han ido a parar? Pues algo así, Yami. Entra en la batalla. Y el sable láser. Introduzca la clave de cuatro dígitos. Clave incorrecta. Mueres. Sí, lo doy por sentado, Taku. Que en el nuevo Pokémon habrá DLC. Los DLCs se han vuelto ya una parte... Imprescindible en los juegos últimamente. No te vi a ti ni vi a la nave. No había nada. BB8 dice que lo ha salvado. Bueno, deberíamos ir a hablar con la general. Seguro que quiere que se lo cuentes. Vamos, BB8. ¿Qué estás molestando, hombre? No está corriendo. Uy, espera. No está corriendo. Va, solo cam... Ah, no corre. Ahora. Uy. Aquí va raro. Esto, tengo que hablar contigo. Voy a estar listo para comer. Quien escucha este vídeo en YouTube no va a entender nada. Pero es que mientras estoy grabando esto, es lo de su estación de la comida. A medias. La cena. Esa base debe tener algún tipo de oscilador térmico. Tienen escudos que nuestras naves no pueden traspasar. Yo puedo inutilizarlos. Pero tengo que estar allí, en el planeta. Te llevaremos. Me encanta lo de los pilotos. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos episodios. Hasta luego.